Más cartas Pokémon Hoy les traigo Unas hermosas cartas de Pokémon Que me compré Es que miren esto Es que miren esto Ay verdad, hoy no les iba a hablar de cartas Pokémon Hoy les iba a hablar De Sherlock Holmes Como dije Miren este hermoso libro, acá están las cuatro novelas Todas reunidas en uno solo Es que miren Es que miren Miren esta La ilustración, me encanta Miren la letra Es que miren la letra Es que todo Y el prólogo es excelente Este es un libro de Sir Arthur Conan Doyle Y ustedes dirán ¿Por qué Sir Arthur Conan Doyle? Si Sir es para los príncipes Para esos de allá del reino Es que imagínense que Antes de iniciar a hablarles sobre Sherlock Holmes y sus novelas Les voy a hablar un poco Sobre su escritor Esta persona que crea Este personaje Este detective Que es inigualable Es lo mejor de lo mejor El estándar De la perfección de detective Y Sir Arthur Conan Doyle Se llama así porque La reina Él creaba cuentos Él Él hacía unas tiras Unas tiras en un periódico Entonces Él deja de escribir esas tiras En el periódico Llega la reina De ese momento De Inglaterra Y le dice Oiga ¿Y usted por qué no siguió? Mijo Me dejó ahí a media La historia ¿Qué piensa la día usted? Póngase las pilas papito Y él dijo Oh Y bueno X ¿Quién sabrá por qué Él habrá dejado de hacer eso? Y nada Entonces él empieza a escribir Pero está Ya no iba a escribir Así en las tiras Y no iba a escribir Iba a escribir novelas Y empieza Entonces escribe Cuatro maravillosas novelas Y cincuenta y seis cuentos Que eso sí no los he leído Pero me leí las novelas Y solamente hizo cuatro ¿No? Cabe aclarar Estudio en Escarlata Que es la primera novela El signo de los cuatro El sabueso de los Barksville Y el valle del terror Bueno La primera Es más o menos así Tenemos de narrador A un personaje Que vendría a ser La mano derecha De nuestro querido Watson Él Será el que nos va a narrar La historia Pero no es el principal Nuestro principal Es Sherlock Aún así Watson Le va a ayudar mucho En este En este Proceso A él Porque ellos Espero Yo organizo ideas Porque es que no sé ni hablar Ya me dio rabia Ellos se vuelven cercanos Nada más ni nada menos Porque empiezan a vivir juntos Pero eso se los dejo ahí A medias Para que no se enteren Se lo leen Yo los voy a antojar Sherlock es el rey Del método inductivo Con nada más mirarte De arriba para abajo Dice Tú Tú eres Tú estuviste en la marina Te pasó esto Y esto Y esto Tú hiciste un gran golpe Te fracturaste la mano Me desvié Me desvié Vamos a hablar Ahora sí De la novela Número uno Que ahorita Les había empezado a hablar Y me distraje Estudia en Escarlata Y nos van a hablar De ese método Inductivo Todas esas La magia De Sherlock Se vuelven más cercanos Y empiezan con un caso Bueno el caso X Por allá En el segundo Vemos un caso diferente Vemos a Watson Y a Sherlock Más unidos La segunda novela Se llama El signo de los cuatro En esta ya vemos A Watson y a Sherlock Acercarse más Y a ver que Watson Avanza un poco más En el intelecto Al ver que se deja Orientar Por su querido Watson Que él admira tanto Y por eso es que yo creo Que Sherlock Le tiene tanto cariño A Watson Porque Watson es alguien Que se le nota Las admiraciones A Sherlock Y él Él va a dorar Porque él es una persona Egocéntrica Y se le nota Y ama que le den piropos Y le digan No eres súper inteligente Y bueno Ahí Uno hasta cierto punto Uno dice No es que Sherlock No es humano Hasta cierto punto Dice Este señor es humano Es que no parece Y pero hay unas cosas Donde sí se le nota Al humano Y bueno Ajá Ya en la tercera Que es el sabueso Barsk Bile Me encanta ese caso Creo que Ah mentiras Creo que mi caso Favorito es el segundo Que es súper bueno El signo de los cuatro Es Oiga Si es muy bueno Muy bueno Sí Ya vemos el sabueso De Barsk Bile Vemos Y ya se le nota Que Watson Eh Sherlock Perdón Se empieza a notar Que Sherlock Eh Empieza como ya A cansarse De su papel Como detective Él empieza Con las drogas Porque para él Es relativamente Para él Es extraño Eh Todas esas cosas Que lo ponen a alucinar Y a pensar en otras cosas Ya que él es como Todo filosófico Él empieza a filosofar De la vida Que es que la vida No tiene sentido Empezamos a ver Una parte más humana Ya en el tercer En la tercera novela De Sherlock Hacia el cariño Que le tiene A Watson Y algunos celos Y sentimientos encontrados Vemos que él Se empieza a cansar De su papel Como detective Aún así No lo deja Porque es ya su vida La forma en la que Gana dinero Y él todavía Le apasiona eso Pero ya vemos Que está un poco Más desanimado Y a mí En mi opinión Yo siento que Sir Arthur Conan Doyle Empieza a mostrar Un poco también Sus sentimientos Como autor Del libro Tiene una ilustración Bellísima Bellísima Pero es que bella Siempre acá Ya hablando No tanto del libro Sino yo Como lectora Y es que Cómo habrá sido Su infancia Y adolescencia Si él habrá tenido Una novia O cómo habrá sido La relación Con sus padres O si era huérfano O si tiene algún trauma O tantas cosas Que tal vez Pueden justificar Su comportamiento Y son cosas Que no me van a resolver Nunca Porque Sir Arthur Conan Doyle Se murió hace unos ¿Qué? Unos 30 años Aproximadamente No lo sé Para leerlo En una tardecita Una tardecita Con música Jazz de fondo Con un poquito De té De manzanilla De hierbabuena Mientras llueve Es que Ay Me siento inspirada Pato Ay Mientras llueve Mientras llueve Mientras llueve Mientras llueve Mientras llueve